Por último, la situación que zanja todas las situaciones es que el programa La Puerta, además, dice que solucionó lo que había generado, que era que se notaba que vivían de robar apelando a ejercer torturas psicológicas y personales, dado que usaron un sistema radial como medio de venganza de situaciones a las cuales les podían adjudicar pertenencia. O sea, supuestamente Gonzalo, como no le presté dinero ni yo ni mi novia en su momento, cuando él tenía deudas despensas por el Departamento de Tres Ambientes de Río de Janeiro, que él vendió, según le contó a mi abuela, lo terminó vendiendo. Ahora se me genera a mí, hicieron todo para generarme deuda a mí, incluso robando a mi abuela, que mi abuela muera, no la atienda el PAMI y demás, y lo festejaban radialmente. Lograron emplear el sistema de tortura psicológica que excede lo psicológico, porque hay acciones delictivas constantes, combinadas con los medios de comunicación, en mi contra y en contra de mi abuela cuando estaba viva y demás. Y lo hacen en nombre de hijos y de las madres de Plaza de Mayo. O sea, los tipos ejercen medios de comunicación de tortura en nombre de hijos y de madres de Plaza de Mayo. Y eso les parece que es apreciar a las madres y un ejercicio de coherencia. Bueno, la verdad, después les parece que oprimir, acosar a la gente que está laburando, es defender al obrero. Sinceramente, muchachos, si ustedes no son los primeros traidores de toda bandera que levantan, no sé a quién más van a responsabilizar, ¿no? No sé a quién más van a responsabilizar, no sé a quién más van a responsabilizar,